Oye, respétame. Pelé como los grandes, pero no me aventé. Sí, pues es que te faltó ahí garra. Respóndenos un poquito, se extiende esta quinta temporada. Sí. Y la verdad es con mucho éxito. Sí, estamos muy contentos porque además es una temporada que viene llena de magia, llena de cambios, de nuevos juegos, de nuevos hermanos disfuncionales, mucha improvisación. Y con las ganas de reinventarnos, de evolucionar, y además con la réplica de más de 25 shows que hemos tenido a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y que sentimos a la gente y que vemos lo que quieren, lo que les gusta. Conectamos, ver a tantas familias, abuelitos, a novios que van juntos. También es raro que de repente va gente sola y ya entra sola, pero se va acompañada, ¿no? Y darnos cuenta que al final es un programa que ha hecho que lo disfuncional termine funcionando. Hemos quitado ese mito de que a lo mejor hay cosas del mexicano que no funcionan, que no sabemos trabajar en equipo. No, aquí sí todos se divierten en equipo. Y es de muchas de las cosas que ha cambiado a raíz del programa y estamos muy contentos. Tanto así que la familia disfuncional crece y se integra en tres personajes más. Sí, increíbles. Gaby Platas, que la amamos desde siempre. Poncho Borbolla, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, que ha estado en muchísimas series, en muchos proyectos de teatro, que es improvisador, profesional. Y mi querido Juana, que además es de Celaya Guanajuato, yo soy de León. Entonces, feliz de arroparlos y de todo lo que vienen a ofrecerle a esta familia disfuncional. Es un programa que sin duda es inclusivo y sale literalmente hasta mojado. Sí, sí, ¿sabes qué? Creo que es un oasis en un mundo, en un país donde hay tantas noticias malas, donde hay tanta división de todo género, que encontrar un proyecto que lo que busca es unir, donde te das cuenta que en una época donde cada vez hay más filtros en las fotos, y nosotros cada vez salimos más despeinados, más mojados y más todo, ¿no? Al contrario, creo que es un oasis, es un lugar bonito para respirar aire fresco en un mundo donde de repente hay mucha contaminación. Sí, y viene un programa especial de niños que nos hemos dado cuenta cuando suben los niños a jugar con nosotros en el show. Son demasiado creativos, son tan inocentes, son tan naturales, tan reales. Hemos aprendido muchísimo de ellos y obviamente el divertirnos nosotros disfrazándonos y moviendo cosas y cambiando cosas de los juegos nos entusiasma. Es un programa diferente cada día, ¿no sabes lo que te vas a encontrar? Pues ya hace falta un programa donde te incluyan a ti, porque tú eres... Sí, de repente me hacen jugar, pero luego nada más me unen a los castigos. No me dejan ni luchar por no recibir el castigo. Me dan chile, me mojan de agua. Obviamente todos los nuevos juegos antes de jugarlos los tenemos que probar. Los toques, el escenario inclinado, pero siempre me dejan ya nada más el castigo. No me dejan defenderme ni nada. Ojalá en esta extensión de temporada tenga oportunidad de jugar alguno de los juegos. Así que, mi querido, invita al público a que no se presenta la temporada. ¿Cuándo y por dónde? Sí, a toda la banda, a toda la gente que se ha unido a esta gran familia disfuncional. Sé que también ustedes se disgustan cuando hay repetición de programas. Pero al programa le ha ido tan bien que de repente no han querido dejar de que continúe. Me caigo de risa y terminan repitiendo y haciendo estrategias. Bueno, pues a partir del 21 de octubre, no más repeticiones. Se extiende esta quinta temporada con programas especiales llenos de juegos nuevos, de nueva energía, de nuevos hermanos disfuncionales. Todo para ustedes. Terminamos.